Este viernes la Comisión de los Trabajadores sometería a votación este proyecto que, entre otras cosas, fomenta el empleo juvenil. Uno de los cambios que se incorporaría sería el límite de edad para cubrir un mayor segmento de primeros empleos. La necesidad de ampliar la cobertura de 18 a 26 años, creo que ese es uno de los cambios necesarios. La oposición presenta su reparo sobre financiamiento de esta estrategia. Porque la propuesta carece de estudios técnicos actuariales. Sabemos que necesitamos cerca de 70 millones de dólares. En cuanto a la creación del seguro de desempleo, se ratifica que este no reemplaza la cesantía. No se lo está utilizando ni se lo está tomando para el seguro de desempleo. Una cosa es ese fondo de cesantía que está ahí acumulado y que generará los correspondientes intereses. Y otra cosa es el seguro de desempleo que ahora se está creando. Mientras que el aporte al fondo solidario se revisaría en cinco años para determinar si amerita un cambio en la tabla. Se necesita ese 1% del empleador, pero puede ser que en cinco años ya no se necesite como fondo solidario el 1%, sino el 0.50. En cuanto al ajuste de las jornadas, se mantendría como límite seis meses el tiempo en que las empresas en dificultades podrían con acuerdo de los trabajadores implementar una jornada ampliada y con una condición en cuanto a los dividendos. Si hay la repartición de los dividendos, lo primero que tienen que hacer es reconocer esas dos horas de ajuste durante todo el periodo. Si se hizo por dos meses, tres meses, cuatro, cinco o seis meses. El tema de las licencias por maternidad hasta nueve meses sin sueldo y la incorporación de los padres a los tres meses de permiso laboral aún es sujeto de análisis. También hay que ver la factibilidad en este momento de coyuntura económica compleja. No somos los países escandinavos que le sobran la plata para tener hasta incluso dos años a la madre junto al hijo. ¿Qué es viable? ¿Qué es conveniente? ¿Qué puede darse? Una vez aprobado en la comisión, el proyecto de ley pasará a segundo y definitivo debate. César García, Ecuador TV. La responsabilidad del Estado ecuatoriano, por lo tanto, decir que... Gracias.